Química de los alcoholes. Vamos a comenzar esta sesión de reactividad de los alcoholes entendiendo primero la reactividad básica fundamental de cualquier alcohol. Consideremos la siguiente estructura genérica de un alcohol cualquiera. Bueno, sabemos que el oxígeno tiene hibridación sp3 y por lo tanto hay una disposición angular entre el carbono de la posición alfa y el protón. El alcohol propiamente tal se caracteriza porque el átomo de oxígeno es el centro nucleofílico. O sea, el oxígeno al ser electronegativo está rico en electrones y va a querer enlazarse a electrófilos. Por otra parte aquí tenemos dos carbonos, el carbono alfa que tiene el grupo hidróxilo y un carbono adyacente al cual llamamos beta. Esos dos carbonos se caracterizan por ser centros electrofílicos debido al fuerte efecto inductivo que ejerce el átomo de oxígeno. Tenemos entonces un desplazamiento inductivo dado que el oxígeno es electronegativo. La electronegatividad del oxígeno es 3.5, la electronegatividad del carbono es 2.5. Tenemos por lo tanto una unidad de diferencia en electronegatividad. Eso es lo primero que hay que entender. Que el alcohol propiamente tal tiene estos dos centros, nucleofílico y electrofílico. Y hay otro centro electrofílico particular que es reservado para el final, como lo es el protón. Porque el protón está directamente unido al oxígeno y por lo tanto él también es un fuerte centro electrofílico. Y tenemos por lo tanto que las dos grandes reacciones que puede experimentar un alcohol va a ser, por una parte, la pérdida de dicho protón. Podemos retirar ese protón electrofílico, por ejemplo con una base, y reemplazar ahí con otra cosa. Esa es una posibilidad. Entonces, vamos a decir que una reacción posible es retirar el protón y vamos a poder conectar a dicha posición un grupo R distinto. Esa es una posibilidad. Esa es una forma en que los alcoholes pueden reaccionar. Otra posibilidad es que reemplacemos el grupo funcional alcohol por completo. O sea, en vez de tener el OH, vamos a tener ahí conectado un grupo X, completamente diferente. Entonces, nótese la diferencia entre preservar el oxígeno a tener ahora algo que ha sustituido completamente el oxígeno. En otras palabras, tenemos una reacción, acá donde hemos eliminado el protón en una primera instancia de tipo ácido base y posterior sustitución del protón. Mientras que, en el segundo caso, lo que se ha hecho es una reacción donde hemos eliminado el OH y hemos hecho reaccionar el carbono alfa inmediatamente adyacente. Y también hay otra posibilidad adicional, pero que la podríamos estudiar incluso en la química de alquenos, sin embargo, vale la pena mencionarlo, y es que es posible también expulsar ese grupo alcohol bajo ciertas condiciones, haciendo que entre alfa y beta se forme un enlace doble. Este esquema es un esquema general que nos muestra los tres grandes tipos de reacciones que puede experimentar cualquier alcohol. Entonces, consideremos algunos ejemplos concretos ahora de estos tipos de reactividad y un mecanismo general. Consideremos la formación de un alcoóxido. Un alcoóxido no es otra cosa que retirar el protón del alcohol y formar un oxígeno básico fuerte. Para que esta reacción funcione, tenemos dos alternativas. Una es hacer reaccionar el alcohol con dos equivalentes de sodio, sodio metálico. En cuanto a sodio metálico, su estado de oxidación es cero y el sodio, en estado sólido, elemental, se almacena en parafina dado que es muy reactivo, puede reaccionar de forma explosiva, por ejemplo, con el agua. Por eso es que se mantiene almacenado en frascos especiales sumergido en parafina, la cual constantemente se está chequeando su nivel para ver que no haya evaporación y que el sodio no quede expuesto al medio. En esta reacción, que es una reacción de tipo Redux, vamos a tener un proceso reductivo en que pasamos de tener el alcohol a tener ahora un alcoóxido, un oxígeno con carga negativa, y el sodio como contrayón, con liberación de hidrógeno molecular. Hidrógeno molecular es un gas. Entonces, esto formado corresponde a una base fuerte alcoóxido. Este método de intercambio del protón por un átomo de sodio es muy útil para formar estos alcoóxidos que son bases extremadamente fuertes. ¿Por qué es una base fuerte? Porque el pk-su-a de un alcohol y de un alcoóxido es de alrededor de 16. Va a depender del entorno químico de ese oxígeno, pero este es un buen valor promedio. O sea, es una base muy, muy fuerte. Ahora bien, el protón del alcohol no siempre es fácil de intercambiar. Va a depender de con quién hagamos reaccionar este protón. Otra estrategia para sacar entonces el protón de la estructura, aparte de este método con sodio metálico, sería hacer reaccionar nuestro alcohol con una base más fuerte. Por ejemplo, podemos hacer reaccionar con hidruro de sodio. Recordemos que el hidruro de sodio, el hidruro propiamente tal, es un H-. Fruto de esta reacción tenemos que el hidruro capta el protón. Podemos ilustrar este proceso como la captura protónica del H- hacia el H- del alcohol para formar así el alcoóxido, pero esta vez a través de un proceso ácido-base, no de un proceso redox, como ilustrábamos en el caso anterior. Entonces, hay ahí la diferencia entre estos dos métodos. Los dos métodos llevan a lo mismo, pero este es un proceso de tipo ácido-base. Mientras que, en el caso de arriba, era un proceso redox. ¿Por qué el hidruro de sodio puede tomar el protón del alcohol y retirarlo para formar este alcoóxido? Porque el P-Ca del hidruro de sodio se estima en alrededor de 35. Ahora, este valor depende de la literatura, porque medir directamente un P-Ca de hidruro de sodio en agua, por ejemplo, es imposible debido a la liberación de hidrógeno molecular. Sin embargo, este es un buen valor estimativo, alrededor de 35. Puede ser un poco menos, según la literatura, pero es tan fuerte que puede entonces tomar algo, un protón, de una molécula cuyo valor de P-Ca es de alrededor de 16, porque es una base más fuerte. Entonces, aquí tenemos dos métodos para formar un alcoóxido. Ahora vamos a sustituciones generales con un electrófilo fuerte y con un electrófilo débil, a grandes rasgos. Entonces, vamos a clasificar el reemplazo del protón por un electrófilo. Vamos entonces ahora a reemplazar el protón por algo distinto. Consideremos el primer ejemplo. El alcohol reaccionando con un electrófilo, con un electrófilo fuerte. Entonces, E+, corresponde a un electrófilo fuerte. Cuando un alcohol se hace reaccionar con un electrófilo fuerte, puede reaccionar de manera inmediata, mediante un proceso de equilibrio. Lo que ocurre es que el alcohol ataca al electrófilo fuerte, se produce el ataque hacia el electrófilo para formar un intermediario llamado intermediario de tipo óneo, que sería el alcohol conectado al electrófilo y por lo tanto con carga positiva en el oxígeno. Este intermediario va a colapsar. Es un intermediario entre comillas de tipo ónium o también conocido como óneo a secas. El intermediario óneo entonces ahora colapsa liberando un protón y restaurando así la neutralidad del oxígeno. El oxígeno, recordemos que es electronegativo, lo mencioné al principio, no quiere estar con carga positiva y por lo tanto se va a desprender del protón. Fruto entonces de esta liberación vamos a tener el R o E. Hemos reemplazado el protón por un electrófilo, por el E. Por ejemplo, el electrófilo podría ser un carbocatión, un carbocatión terciario, por ejemplo, que reaccione con el oxígeno. Más entonces el protón liberado. Ahora, ese protón liberado en la práctica no es que salga solo fácilmente y sea eyectado hacia afuera de la estructura, sino que en estricto rigor el protón es siempre removido por una base. La adición de una base permite la captura de dicho protón, por ejemplo, en el intermediario. Entonces, este es un buen esquema general que nos muestra qué es lo que ocurre cuando un alcohol se hace reaccionar con un electrófilo fuerte. Entonces, esta sería la reacción entre el alcohol y, destaquemoslo, un electrófilo fuerte. ¿Qué pasa si queremos hacer reaccionar ahora, por otra parte, nuestro alcohol, pero con un electrófilo débil? ¿Es posible? Bueno, de manera directa no. Entonces, se tiene que recurrir a una primera etapa que genere un nucleófilo fuerte. ¿Me explico? Cuando uno, entonces, tiene un electrófilo débil, el alcohol se debe hacer reaccionar con una base. Entonces, nuestro alcohol lo vamos a hacer reaccionar con una base B. Y nuestra base lo que va a hacer es capturar el protón para formar el alcóxido que explicábamos en la introducción. ¿Cuál es la diferencia entre tener el alcohol normal y entre tener ahora un alcóxido? Bueno, la principal diferencia, electrónicamente hablando, es que ahora tenemos una especie aniónica y por lo tanto el alcóxido es una base conjugada fuerte y por lo tanto también, al mismo tiempo, es de elevada nucleofilia. Hay una diferencia sutil que lo explico en los videos de ácido base que están en el canal. Cuando hablamos de basicidad y nucleofilia, a veces hablamos de manera equivalente, pero formalmente hablando no es lo mismo. la basicidad es la tendencia que tiene una molécula o un átomo en específico de captar un protón. La nucleofilia es la tendencia de un átomo a unirse a un átomo de carbono. Entonces, en estricto rigor no son lo mismo, pero están estrechamente relacionados y por lo general se da esto de que a mayor basicidad también mayor nucleofilia. Entonces, ahora tenemos un nucleofilo mucho más fuerte que el alcohol inicial y ahora este nucleofilo fuerte podría reaccionar de manera directa con un electrófilo débil porque no importa que el electrófilo sea débil dado que el nucleofilo es fuerte. Acá en esta estructura vamos a suponer que E es el electrófilo por lo tanto él tiene el polo positivo X es un abandonante con el polo negativo. Entonces, este sería el electrófilo débil por ejemplo un carbono halogenado ¿cómo es eso? Por ejemplo un aluro de alquilo en términos generales cualquier aluro de alquilo por lo general es un electrófilo débil entonces si queremos hacer la reacción con un electrófilo débil primero tenemos que activar el alcohol captándole el protón formándole al coxido y ahora puede ocurrir la reacción muchas veces mediante un mecanismo de tipo SN2 o sea un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular entonces tenemos el ataque este es un mecanismo general por eso no entro en mayor detalle del mecanismo propiamente tal y vamos a tener que R O queda conectado al electrófilo más X- como grupo abandonante o sea hemos generado el producto de sustitución sustitución de qué del protón es aquí entonces los dos mecanismos generales para poder reemplazar el protón por un electrófilo y la mayor parte de las veces el electrófilo es un átomo de carbono ya sea por ejemplo proveniente de una especie electrofílica fuerte como un carbocatión generado in situ o aportado por algún mecanismo de tipo carbocatiónico o bien un electrófilo débil donde también E por lo general es un carbono ahora no estoy diciendo que lo único que podamos conectar a un átomo de oxígeno de un alcohol sea un átomo de carbono no hay otras reacciones particulares también que experimentan por ejemplo los alcoholes de tipo terciarios consideremos el siguiente ejemplo donde vamos a tener algo bien particular alcohol terbutílico ahora esta es una manera abreviada de ilustrar acá tres grupos metil conectados a este carbón los alcoholes terciarios este sería un alcohol terciario dado que el carbono que tenemos ahí no tiene hidrógeno directamente conectado a él es un carbono terciario estos alcoholes terciarios como por ejemplo este alcohol terbutílico pueden reaccionar de manera bien particular con la mezcla básica de cloro molecular disuelto en una disolución básica de hidróxido de sodio que es lo que ocurre en estos casos en que se forma un hipoclorito vamos a tener que se pierde el protón vamos a abreviar ahora el terbutílico de esta manera y el oxígeno queda conectado a un átomo de cloro y como desechos de esta reacción se genera cloruro de sodio una sal y se genera una molécula de agua entonces es posible formar un hipoclorito en un alcohol claro que sí este es un ejemplo pero esta reacción está limitada al caso de los alcoholes terciarios y ya voy a explicar por qué este es un método muy muy especial para dar origen a algo bien particular en que el oxígeno está unido a cloro y no a otro carbono no formando un éter por ejemplo en este caso o cualquier otra cosa y una de las maneras de entender qué es lo que acá está ocurriendo es el hecho de que el cloro con el hidróxido de sodio pueden reaccionar bueno recordemos que el el cloro molecular tiene un enlace covalente y una de las particularidades de los halógenos es que experimentan lo que se llama polarización radial bueno si nosotros imaginamos la molécula como un todo lo que estamos queriendo decir es que los halógenos pueden dejar extremos positivos con delta más y en el centro o más hacia atrás los electrones se empiezan a acumular dejando una zona intermedia en el centro esto es como un maní por así decirlo si es que queremos imaginarnos la estructura de alguna forma y lo que estamos diciendo es que la molécula experimenta una polarización radial dejando los extremos con menos electrones que hacia atrás ahora esto claramente se escapa de nuestra comprensión de los electrones como pequeñas partículas siempre de a pares sobre el átomo sino que acá ya echamos mano de la teoría de orbital molecular en que los electrones tienen un comportamiento de tipo onda bueno al ocurrir esto al ocurrir esta polarización radial y generar acá lo que se llama el sigma hole o la cavidad o el hoyo sigma con un delta más entonces tenemos que el hidróxido de sodio el OH menos del hidróxido de sodio bueno esto como contra yo sabemos que tiene un sodio positivo puede atacar mediante un equilibrio químico al átomo de cloro y de esa manera se rompe heterolíticamente el Cl2 y vamos a generar un ácido hipocloroso intermediario tenemos entonces que se genera Cl- contra ion del Cl- el sodio positivo por supuesto y estamos generando además Cl- o H que tendría la siguiente estructura Cl o H y este ácido hipocloroso este Cl- o H sería la especie que eventualmente reaccionaría con el alcohol terciario este es uno de los equilibrios posibles y una de las formas de entender lo que va a ocurrir porque también podríamos pensar de que el hidróxido de sodio reaccione directamente con el alcohol en una primera etapa formando un alcóxido bueno lo que pasa es que por probabilidades a nivel estadístico desde el punto de vista estadístico es mucho más probable que primero haya alguna reacción entre el cloro disuelto en el medio básico a que el sodio vaya y capture el protón aparte que no le es tan fácil porque el valor de PK-A del hidróxido de sodio es 14 y ya dijimos que un alcohol cualquiera como por ejemplo este alcohol es alrededor de 16 bueno aquí depende del entorno tal vez es un poco mayor incluso pero vamos a dejarlo escrito como 16 entonces ya no le es tan fácil porque hay dos unidades de diferencia de PK-A para que capture directamente lo puede hacer pero mediante un equilibrio bueno una vez formado este ácido hipocloroso CLOH aquí estaría el cloro de sodio NACL que teníamos en la ecuación pero el CLOH ahora puede reaccionar con el alcohol de la siguiente forma nuestro alcohol escrito de manera abreviada así ahora puede atacar al CLOH de una manera parecida como recién veíamos que el hidróxido atacaba al cloro molecular fruto de este ataque vamos a tener la expulsión perdón aquí quise ilustrar CLOH vamos a tener entonces la expulsión del OH y el oxígeno va a quedar unido al cloro oxígeno unido al cloro tiene todavía un protón y por lo tanto carga positiva y hemos generado un OH menos dado que hay abundante presencia de hidroxilo en el medio es una disolución básica no por haberse generado este hidroxilo ahora podemos captar el protón de el hipoclorito formado sino que ya hay OH menos en el medio entonces lo que entendemos es que cualquier OH puede captar el protón el oxígeno va a quedar neutro y fruto de esto se va a formar entonces una molécula de agua este equilibrio ya está mucho más desplazado hacia la formación del producto final y aquí estaría esa molécula de agua que mostrábamos en un comienzo un método bastante interesante por cierto para formar algo que no estamos muy acostumbrados a ver ¿por qué no funciona entonces la pregunta de aplicación que queremos hacer en esta introducción a la reactividad de los alcoholes es ¿por qué este método no funciona con alcoholes primarios secundarios? ¿por qué está reservado a un alcohol de tipo terciario? ¿qué pasaría si nosotros tenemos un alcohol primario? bueno hagamos el ejercicio siempre hay que pensar y analizar el entorno químico entonces supongamos que en vez de comenzar de este alcohol terciario nosotros comenzamos a partir de por ejemplo un alcohol primario vámonos al extremo consideremos el siguiente caso CH3 CH2 que lo voy a ilustrar así y el OH el oxígeno o sea después de reaccionar esto quedaría de la siguiente forma CL si hubiésemos partido de un alcohol primario este hubiese sido nuestro producto ejemplo un etanol CH3CH2OH con la mezcla de cloro en medio básico hubiésemos llegado a este producto el problema que ocurre acá es que este tipo de producto es altamente inestable dado que el medio básico puede captar un protón del carbono conectado al oxígeno y a que se debe eso se debe a que la electrofilia de este protón en particular está bastante incrementada ese protón se vuelve muy ácido dado que en el entorno tenemos un potente efecto inductivo no solamente por la presencia del oxígeno sino que también por la presencia del cloro entonces tenemos un potente efecto inductivo electro atractor que exacerba la acidez del protón conectado al átomo de oxígeno y por lo tanto ahora en el medio básico recordemos que hay hidróxido de sodio en el medio el hidróxido podría tomar este protón y se podría formar un compuesto carbonílico o sea ¿cómo es eso? lo podemos entender de la siguiente forma recordar que el oxígeno tiene ahí dos pares electrónicos el hidróxido de sodio o H- que está presente en el medio en el medio básico puede tomar el protón y fruto de esa captura el enlace forma el enlace sigma carbono protón forma un enlace doble con el oxígeno con expulsión de un cloruro y ¿qué vamos a tener entonces como resultado? algo bastante interesante porque a partir de este al digamos los hipocloritos primarios vamos a tener CH3 CH oxígeno con enlace doble generamos una molécula de agua y se liberó un cloruro en el medio o sea hemos generado un grupo funcional de tipo aldeído por lo tanto ¿para qué serviría hacer la reacción con un alcohol primario para formar un aldeído muy interesante en otras palabras no se detiene el proceso sino que el compuesto clorado sigue reaccionando hasta llegar al aldeído si el alcohol fuera secundario por ejemplo este protón de aquí abajo no fuera protón sino que fuera un grupo metil o una cadena alquílica cualquiera acá en el entre comillas en el aldeído ya no sería aldeído porque ahí ustedes tendrían un metil o una cadena y por lo tanto tendrían la acetona respectiva entonces siempre 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 tengamos carbonos primarios o secundarios el proceso no para sino que llega al compuesto carbonílico respectivo de esta manera entonces creo que hemos dado una buena introducción a lo que es la química de los alcoholes y en la siguiente sesión vamos a comenzar a ver de manera sistemática cuáles son las reacciones que experimentan los alcoholes ya sea la reacción de captura protónica directamente con muchos ejemplos concretos así como la sustitución completa del alcohol previo a su derivatización para transformarlo en un buen grupo abandonante